... Patricia Casas, mujer emprendedora, líder y con visión empresarial, desde comienzos del año se puso en la tarea de hacerle una solicitud a la ministra de las TIC, Silvia Costaín. En una carta plasmada con su puño y letra, pensando en el desarrollo de su comunidad, quiso que el sueño de Internet satelital llegara hasta el corregimiento del Palmor en Ciénaga. El escenario propicio para hacer la petición a la funcionaria fue el taller Construyendo País, que se realizó en abril en la población de Aracataca. Tuve un encuentro con la señora ministra y me dio la esperanza que en menos de un año me daba respuesta y ya hoy estamos aquí, es una realidad. Señoras y señores, la conectividad ha llegado al Palmor. Esta contadora pública siempre se ha esmerado para que su comunidad vaya de la mano del progreso y el desarrollo y no se quede de los desafíos y adelantos que trae la tecnología. Todo el mundo conectado, los que no sabían ya saben, aprendiendo, tanto los campesinos como nuestros indígenas, todo el mundo piloso, la tercera edad, todos, todos. Ella pensó que como casi siempre sucede, los anuncios hechos por las autoridades se quedaban solo en promesas, pero acá la misma ministra, Silvia Costaín, le dio una gran sorpresa, no solo a ella, sino a todos sus pobladores al llevarles la primera zona digital con internet gratis las 24 horas del día. Patricia sabe que no estar a la vanguardia de las plataformas digitales es quedarse mirando pasar el futuro. Nos cumplió, nos retaque cumplió, muchas gracias, muy eficiente, muy ágil, muy dinámica, porque eso fue rápido, en menos de cuatro meses ya está, no lo puedo creer. Ahora, tras la llegada del internet, Patricia espera que les concedan otro regalito. Bueno, el agradecimiento y también otra cartica de amor, diciéndole que por favor nos ayude con una emisora para nuestro corregimiento. El propósito de Patricia, como el de otros líderes comunales, es que las veredas del Palmor también tengan el futuro que trae consigo el desarrollo tecnológico. Palmor es un pueblo lindo, el lindo de la región, Palmor es un pueblo lindo, el mejor de la nación.